Yo quiero un pelotero que tenga dinero Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 coja Que me deje coja si no next Coja, 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 que me deje coja si no next Yo quiero un pelotero que tenga dinero Me lleva de shopping por el mundo entero Viajes, lujos, joyas, pero, pero Que me deje coja si no next Coja, 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 que me deje coja si no nex Coja, 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 que me deje coja si no nex Que me deje coja si no nex Música